¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. No sé si lo sabéis, pero ayer entraron nuevos cambios en Magic Arena. Bueno, ya sabéis específicamente que estos cambios, estos buffs, nerfs, etcétera, etcétera, afectan únicamente a los formatos digitales exclusivos de Magic Arena, es decir, histórico y alquimia, pero creo que son bastante interesantes y por ello me he animado a traeros tres mazos distintos. Uno para histórico, otro para estándar y otro para alquimia, todos ellos con temática de zombies, que es una temática, una tribu que, bueno, yo creo que a mucha gente le va a gustar, le va a entusiasmar y es un mazo que siempre está a las puertas de ser competitivo aquí en estándar y no acaba de serlo, ¿vale? ¿Los cambios? No, los cambios no están bien. Ahora voy a explicar los, de hecho, nos vamos a ceñir a ello durante el vídeo y luego hablamos de los mazos que os he traído. Aquí tenemos los cambios, los cambios, como digo, que fueron publicados realmente el 23 de febrero, pero entraron en efecto a partir del día de ayer. La mayoría de los cambios son a zombies, pero no todos los cambios son a zombies, os voy avisando. Sin embargo, Wizards, no, así no se hacen las cosas. Creo que los cambios no son adecuados. Mira que yo dije que me parecía estupendo, de hecho, incluso antes de que lo hiciesen yo ya dije, lo que deberían hacer es buffar 20 o 30 o 60 cartas que no se están jugando y que son buenas, pero que les falta un poquito más para ser jugables. Me escucharon, pero no me han hecho caso del todo, porque es cierto que están buffando cartas de vez en cuando en las dos últimas semanas. Hubo una, bueno, hace dos semanas, hubo tres semanas, hubo una lista de buffs y lo hicieron sobre las cartas de mazmorras y resultó que, claro, la temática de mazmorras no era demasiado buena. Y sí que ahí sí que mejoraron cartas que eran medianamente buenas dentro de la estrategia y aún así no han sido suficientes para que deseen el salteo a competitivo. Con zombies pasa lo contrario. Zombies ya es un mazo que está muy cerca de competitivo, no es como mazmorras que estaba años luz de ser competitivo. Zombies está cerca de ser un mazo competitivo en estándar, en alquimia, incluso en histórico si me apuráis, pero lo que han hecho es buffar los zombies malos, los zombies que no se juegan. Es cierto que les han metido buenas mejoras, pero siguen sin ser realmente jugables. Por cierto, ya sabéis, os aviso antes de comenzar el vídeo, que me voy a pasar a YouTube a hacer directos a partir de marzo. No se lo sabíais, pero yo desde hace dos años hago directos en twitch.tv barra myblog.tk, donde este domingo precisamente que viene a continuación voy a hacer un especial 12 horas de despedida de Twitch porque me voy a pasar a YouTube. Bueno, ya visteis el vídeo el otro día que publiqué aquí en el canal explicándolo, así que no hace falta que lo explique otra vez. Es una cosa muy sencilla y muy simple y creo que al final va a favorecer a todo el mundo. Cuando empecé con este canal hace ya más de tres años hice algún directo. Hice aquí algún directo y fueron bastante exitosos. Fue muy bien. Y entonces di el salto a Twitch por buscar otras opciones, por tener, digamos, varias plataformas en las que crear contenido por si pasas a cualquier cosa y por las oportunidades que daba Twitch. Pasados dos años, las oportunidades que me ha dado Twitch han sido muy, bueno, han sido nuras realmente, extras. Quiero decir que no me desea YouTube. O sea, es decir, no merece la pena estar en Twitch. Y además, bueno, pues he llegado en acuerdo con YouTube para streamear, hacer directos aquí en YouTube. Así que tranquilos que os avisaré cuando en marzo empiece otra vez a hacer directos aquí en YouTube, que va a estar guay, va a estar muy bien. Espero que os vaya a gustar. Bueno, entonces volviendo aquí al tema de los zombies, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado a esos tres mazos, ¿de acuerdo? Luego los vamos a mirar, ¿vale? Quiero comentarlos un poquito. Hay cosas que hablan sobre ello. Y vamos a analizar un poquito los bufs y nerfs, bueno, los balanceos que suelemos decir en castellano, o si acaso ajustes o reajustes de las cartas, ¿no? Ajustes de balance es una expresión que se usa mucho en los eSports. Reajustes es la palabra que están utilizando en español en Magic Arena. En inglés generalmente es rebalancing, rebalancear, podríamos decir en español. Balancear, por cierto, en español significa equilibrar, o sea que balancear es una palabra perfecta también para utilizarla en español, aunque no la usen. Y venga, vamos a por ello. El artículo está en inglés, no se dignan a traducir esto al español. Podría utilizar el Google Translator, pero creo que iba a ser peor, ¿no? Así que lo vamos a dejar en inglés. Bueno, el COVID Lancer, que por 1 azul es un 3-3, lo que han hecho es reducir su coste de habilidad, que era de 4 de maná, a solamente 2. De modo que ahora puedes exiliarlo del cementerio para robar una carta pagando solo 2 de maná en lugar de 4. La carta es chula, es interesante, porque por 1, una criatura 3-3, eso no se ve todos los días. Es una criatura que está muy por encima de la media, ¿vale? El problema es que su coste no es un maná azul. Su coste es un maná azul y exiliar de tu cementerio una criatura. Lo cual en el primer turno no vas a poder hacer nunca, porque no vas a tener criaturas en el cementerio, ¿vale? Por eso esta carta no es buena y no se ha jugado nada en ningún tipo de mazo de zombies. Pensad una cosa, si tu mazo tiene la facilidad de tirar cartas al cementerio, generalmente es porque las quiere reutilizar desde el cementerio, pues esta criatura te obliga a exiliarla, es como un poco contradictoria, ¿no? Luego desde el cementerio, pues bueno, tiene una brilla que es decente robar cartas extras y el buff es muy interesante, ¿vale? Por solo 2 de maná, cuando estén en el cementerio vas a robar cartas extras así de gratis, ¿no? Por la cara, lo cual lo hace un poquito interesante. No creo que se vaya a jugar lo que os estaba comentando. En este parche han bufado un montón de zombies, pero es que han bufado los zombies que eran malos y no se jugaban, así que no creo que lo vayamos a ver en Alquimia. De momento he estado mirando listados de otras personas que han propuesto listados. Yo os voy a proponer mis tres listados, ¿vale? De mazos de zombies y ninguno está... Bueno, sí, la gente está intentando jugar esto, pero ninguno con buenos resultados, es lo que quería decir. Segundo zombie, la Death Priest of Myrkul, que bueno, es un comandante de estos de zombies, ¿no? De hecho da más uno más uno no solamente a zombies, sino también a vampiros y a esqueletos. Lo que han hecho es subir la criatura que era un 2-2, la han bufado a 3-3. ¿Sabes lo que pasa? Con estos comandantes generalmente lo guay es cuando son comandantes que cuestan 2 de maná, que cuestan 3 como mucho y dan buena habilidad, pero es que este cuesta 4 de maná para dar más uno más uno, cuando ya digo, normalmente los comandantes son de coste 2 o 3 como mucho. Y su habilidad es muy mediocre, la habilidad queda extra. Y es al final del turno, si ha muerto alguna criatura tuya, pones un token de esqueleto 1-1, que ni siquiera pone zombies. Entonces es una mejora que yo creo que los zombies no van a necesitar y no van a aprovechar realmente, ¿no? Una carta que es una pena, y esta sí que no la veo ningún tipo de posibilidad de ser jugada por su elevado coste y su poca presencia y poca estadística. O sea, 3-3 con una habilidad bastante flojilla, tienen que morir criaturas para que ocurra su habilidad, ¿no? Bastante floja. Si alguna tiene más posibilidad yo creo que sería esto. Por muy poco maná es un 3-3 con, además, si están en el cementerio, la exilio es para robar carta por solo 2 de maná. La veo bastante más probable de que llegue a haber juego, ¿no? Falcon Abomination. Esta es la típica carta común, que es para limitado, no es para construido. Esta carta fue diseñada para limitado y el limitado es una carta decente. Por 3, un 2-2 vuela, que cuando entra en juego pone un 2-2 con decaid. ¿Cómo se decía decaid en español? No me acuerdo, que el zombie 2-2, ya sabéis, después de atacar se muere, ¿vale? Después del ataque, si ataca, se muere. Resumiendo, eso es lo que era decaid. No me acuerdo el nombre en español. Bueno, el caso es que lo único que le han metido es flash, ¿vale? La vería destello en español, es decir, que lo puedas jugar a velocidad instantánea. Pues sigue siendo una carta delimitado, pero ahora es un poquito mejor el limitado, porque en construido, ya sabéis que además no existe limitado de alquimia o limitado de histórico, así que da igual, no se puede jugar limitado con esas colecciones, así que da igual. En construido la veo demasiado floja para que esto llegue a haber juego. Podéis probarla y eso, pero enseguida os va a decepcionar por 3, un 2-2. Aunque vuele, aunque tenga destello, aunque ponga un 2-2 con decaid, yo creo que no va a merecer la pena. He visto listados de gente que lo está probando, pero yo sinceramente, ahora lo vamos a ver, ¿vale? El hobbling zombie, bueno, perdónme que diga zombie, pero es que mi castellano de castilla, como digo, a veces me impide decir zombie, no me sale, no me sale, no puedo desearlo, ¿cierto? Bueno, hobbling zombie, aunque lo lea en inglés, no soy capaz de decir la zeta con una s. Bueno, el caso es que por 2 es un 2-2 con toque mortal y lo que han hecho únicamente es reducir el coste. Era malísimo. Era flojillo, bueno, el limitado era decente, ¿vale? Por 3, un 2-2 toque mortal que cuando moría dejaba un token 2-2 con decaid de zombie, que se muere después de atacar ese zombie, pero bueno, algo es algo. Lo han reducido a 2 el coste y es un poquito más interesante, no es mala carta porque los zombies tienden a morir fácilmente, tienen habilidades como exploit que te hacen sacrificar zombies y es muy fácil que tus zombies mueran porque te los matan, porque haces un gancho y matas todas las criaturas de la mesa, entonces te dejan luego el token. Entonces, bueno, esta criatura se hace interesante, no la veo injugable, la veo que tiene un atisbo de posible jugabilidad para alquimia, pero el problema es que ni siquiera era muy buena antes y ahora tampoco es muy buena. Creo que hay zombies que están un poquito por encima de ella, así que no le veo mucho interés. Bueno, aquí sí que tenemos de verdad una pequeña joya, Narfi Betrayer King. Esta carta ya era, al menos tenía mucho potencial y era buena, ¿vale? Lo que pasa es que no se juegan los zombies, por tanto Narfi tampoco se juega. Hubo el año pasado un mazo de zombies en histórico, un mazo nevado de zombies en histórico que yo durante un tiempo lo estuve jugando y me dio muy buenos resultados, que es precisamente el que os voy a dejar ahora, ¿vale? Que os dejo debajo del vídeo en la descripción, pero actualizado, mejorado. Y bueno, lo que han hecho a Narfi es mejorarle algo que no le afecta, es que es un buff que no vale para nada, es lo que digo, es que estos buffs así no se tienen que hacer. Lo han hecho sobre los zombies que no se juegan, sobre los zombies malos es lo que han buffado y además al único bueno que han buffado, que es a Narfi, digamos, lo han buffado mal. Porque Narfi costaba 5 de mana y lo que han hecho es reducirlo a 4. ¿Cuál es el problema? El problema es que Narfi no se juega pagando su coste de mana, o sea, tú no lo quieres jugar pagando 5 ni pagando 4, lo quieres jugar desde el cementerio pagando 3, ni siquiera que esté en tu mano, o sea, quieres tirar cartas al cementerio y desde tu cementerio lo pones directamente en juego a velocidad instantánea, o sea, es decir, cuando tú quieras entra girado, ¿vale? Pero puedes decir, al final de tu turno pago 3 y pongo a Narfi en juego. Esa es la parte buena de Narfi. Lo han dejado como un 4-3 que da más 1-1 al resto de zombies y las otras criaturas nevadas, pero ya digo, yo nunca lo he jugado pagando su coste, sinceramente. O sea que es un buff, es un buff bastante meh, ¿no? Sepulcher Goal por 2 es un 2-2 que sacrificando otra criatura gana más 2-2 hasta el final del turno. Leal que solamente puedes activar una vez por turno, lo cual la limita bastante y el único buff que le han hecho a esta carta es de 2-1 a 2-2. Entonces era una carta que no se jugaba, es una común, que el limitado es buena, es una buena carta en limitado, pero estamos hablando de construido, ¿vale? Vuelvo a repetir, estamos hablando del formato alquimia y del formato histórico que son los formatos con estas cartas reajustadas o rebalanceadas, como queréis llamarlo. Entonces, bueno, el buff es muy pequeño. De hecho, la criatura era mediocre del montón y el buff que le han dado es pequeñísimo. A lo mejor haberle quitado el hecho de que solamente puedas sacrificar una vez por turno podría haberle dado alguna posibilidad, pero nada más que eso, ¿no? Skullscap por 2 es un 2-2, el único cambio que le han hecho, ¿vale? Tiene una habilidad de exploit, ¿vale? Cuando entra en juego puedes sacrificar una criatura y poner un token 2-2 de zombie. Un token 2-2 de zombie, no con decay de estos que se mueren después de atacar, no, 2-2 que se queda de verdad. Lo único que han hecho es cambiarle que antes decía que no fuese token, ¿vale? Antes decía que podías, whenever, siempre que una criatura que tú controles explote otra criatura que no sea token, ponías un token 2-2. Bueno, pues eso se lo han quitado y entonces ahora es cualquier criatura, sea token o no lo sea, lo cual es una mejora interesante para esta criatura. Yo la he estado intentando jugar en estándard, hace cuando salió, digamos, la colección de Innistrad, con Permiso Escarlata, que es a la cual pertenece esta carta, y no me acabó de funcionar, nunca me llegó a cuajar esta criatura, nunca me acabó de funcionar bien. Quizás ahora tenga un pequeño plus, ¿vale? Lo que pasa es que en Alquimia y en Histórico va a ser más complicado que esto llegue a ver juego, pero bueno, esta carta no acabó de funcionar nunca para mí y bueno, la han mejorado bastante, pero el problema es que no es legal el cambio en estándar solamente para Alquimia y Histórico. Bueno, Stitched Assistant, mejor dicho, por 2 es un 2-1. Por cierto, aquí le han hecho un montón de cambios a esta criatura. Le han reducido el coste de 3 a solamente 2 de maná. Tenía antes una habilidad, ahora la leeremos, que era adivinar 1 y será un subido a adivinar 2. Scry adivinar era, miras la, si es Scry 2, miras las 2 cartas del top del mazo y puedes devolverlas al top del mazo o a la parte de abajo del mazo en cualquier orden. Y luego, por último, lo han reducido, ¿vale? De ser una criatura 3-2 a un 2-1. Una pena, si lo llegan a dejar como por 2 de maná un 3-2 con estas habilidades, la carta ya habría dado mucho que hablar. De hecho, habría sido una carta incluso jugable por sí misma, sin ser un mazo de zombies. Se podría haber llegado a ver en juegos, esos, en mazos azules de criaturas, sin más, ¿vale? Por 2, un 3-2 que tiene exploit y que cuando explotas una criatura, ¿vale? Cuando el Stitched Assistant explota una criatura, exploits, haces adivinar 2 y robas carta. A ver, la carta es buena, sigue siendo buena. Lo que pasa es que era por 3, era un 3-2 y ahora lo han bajado a 2, pues un 2-1. Entonces, bueno, entra antes en juego, es más fácil de jugar y todo eso, pero tiene menos relevancia, ¿no? Era una criatura que no se jugaba y que de hecho el cambio la deja casi igual. Le han subido el adivinar 1 a 2 y tampoco cambia muchísimo la cosa, ¿no? No es mala del todo, ¿eh? Lo de robar carta a mí me mola. Esta carta, para ser buena, tendrían que haberla dejado como 3-2. Que le hubiesen dejado por 2 de maná un 3-2 y ya veríais como no solamente en zombies, sino que quizás empezaríamos a verla en mazos que no son necesariamente zombies. Mazos que se pueden permitir explotar criaturas, que se pueden permitir sacrificar criaturillas para obtener ventaja con ellas, robando cartas y adivinando, ¿no? Y luego por 2-1-3-2. Pero así, una pena, no va a ser suficiente. Bueno, aquí acaban los zombies. Como veis, han hecho un montón de cambios a zombies, pero a zombies malos. Luego, en cuanto al resto de cartas, Alrund, el dios del cosmos, esta criatura, siempre he pensado que era muy mala, pero el otro día me la jugaron y me ganaron con ella. Bueno, le han hecho un buff, ¿vale? Le han subido cuando se da la vuelta. Antes era una criatura 2-3, ¿vale? Como podéis ver aquí, era una criatura que volaba y era un 2-3. Lo han subido a 3-3, ¿de acuerdo? Cuando se da la vuelta. Siempre que, cuando está dada la vuelta, el cuervo este, hace dinero de combate a un jugador, lo devuelves a su mano y a tu mano, digamos, y adivinas 2, ¿vale? Y Alrund, lo que han hecho es que la habilidad de Alrund ahora revela 3 cartas del top del mazo en lugar de solamente 2. Creo que Alrund es mejor de lo que la gente se piensa y en estándar tiene posibilidad de ser una carta que se pueda jugar, ¿vale? De hecho, ya digo, la vi jugar y dije, ah, pues mira, no es tan mala como yo pensaba porque no la había visto jugar nunca hasta eso, la semana pasada creo que fue. Y el problema es que para alquimia y para histórico, que son formatos más poderosos, que estándar más exigentes, la carta es un poco lenta. Es un poco lenta y yo creo que por eso, aunque es un buen buff, subir su habilidad de mirar 2 cartas a mirar 3 es un buen buff. Será un buff relevante en estándar que cambiaría algo la carta para estándar, pero creo que para alquimia o para histórico casi no va a afectar. Este bicho tengo muchas ganas de verlo. El problema es que construir una temática de profetizar, de fortel, es muy complicado. Lo que han hecho es un par de cambios. Su coste era 4, lo han bajado a 3. Por cierto, la criatura tiene volar y tiene destello. Y antes su fuerza y resistencia era un 3, 3 por 4 de maná y ahora es un 3, 2 por 3 de maná. Es decir, es un buffo en ese sentido. Lo más potente yo creo que de su reducción de costes es la habilidad de profetizar, fortel en inglés, que le han reducido de 3 a solamente 1 y eso es muy potente realmente. Profetizar, ¿cómo funcionaba? Profetizar, porque no está aquí escrito. Tú puedes pagar 2 de maná en cualquier momento durante tu turno y exiliar una carta con profetizar. Para en un turno posterior, más adelante, en cualquier turno posterior que puedas jugarla, desde el exilio la puedes jugar pagando su coste de fortel. Básicamente vas a pagar 2 de maná y otro turno más adelante, que puede ser por ejemplo ya el siguiente turno del rival, porque como tiene destello lo puedes jugar en el turno del rival, pagando un maná azul extra, o sea, sería 2 más 1, 3 de maná a velocidad instantánea. Lo puedes profetizar y jugarla. Realmente como veis dices, al final has pagado 3 igualmente. Sí, has pagado 3 igualmente, pero en 2 turnos, lo cual lo hace mucho mejor. Creo que esta carta puede llegarse interesante y su habilidad es que las cartas con profetizar cuestan 1 menos jugadas desde tu mano, es que es lo que estaba leyendo, que recuerda que decía Johan desde tu mano, y habilidad que, y puede ser hecha en cualquier turno del jugador. Fortelling se refiere a la habilidad de fortelling, o sea, profetizar cuesta 2, pues con esto en juego costaría solamente 1 profetizar cartas. El problema es ese, que tampoco hay tantas cartas con profetizar como para hacer un mazo con temática de profetizar. Pero por 3, un 3-2 vuela destello con una buena habilidad de profetizar que él mismo se puede profetizar. Esta carta no me sorprendería que llegase a ver juego en alquimia o en histórico en algún mazo de control, algún mazo tipo tempo. Es una criatura que me he planteado incluso en una especie de monoblue tempo para alquimia o incluso para histórico. Pensadlo bien, por 3, un 3-2 vuela con destello, que te reduce el coste de las cartas con profetizar. El problema ya digo es ese, que las cartas con profetizar no acompañan demasiado, ¿vale? Sí, hay 2 o 3 que son buenas, pero no justifican hacerte un mazo en torno a ello, yo creo. Así que una carta muy interesante, el buff es muy muy potente, yo creo. Pero es una carta que no tiene cabida en ningún sitio, es lo que os comentaba antes. Se nos han bufado un montón de zombies que no se juegan, el run que no se juega y el cosmos charger que tampoco se juega. Entonces no sé si estos cambios van a llegar a ayudar en algo. Luego tenemos al hitrog, voy a decirlo en español, hitrog, horror de zaba. Bueno, pues que lo que han hecho es, le han quitado la opción de que el oponente sacrifique criaturas que sean tokens. No voy a ponerme a leer la carta entera porque es bastante liosa y compleja y difusa, así que os la haréis vosotros por vuestra cuenta o lo busquéis en Magic Arena en español si tenéis problemas con el inglés. La cuestión es que antes al rival le permitía sacrificar cualquier criatura. Bueno, pues ahora la criatura que tiene o puede sacrificar el rival no puede ser un token, no puede ser una ficha, lo cual, bueno, pues es una mejora muy muy pequeña y que casi no va a cambiar la carta. La carta en sí no cambia nada, lo único que cambia es que el rival ya no va a poder sacrificar tokens, lo cual es una pequeña mejora de la carta, pero muy pequeña y no creo que vaya a llegar a haber juego por ese pequeño cambio. Y aquí tenemos el Tybald Wicked Tormentor, que es un planeswalker que he jugado bastante en mazos Rakdos Sacrifice de alquimia y me ha dado buenos resultados. Es buena carta, ve poquito juego, pero hay ciertos mazos que lo pueden aprovechar. Ya sé que en alquimia o en alquimia o en histórico no hay muchos mazos Rakdos Sacrifice, rojos negros de sacrificio, pero los que hay la aprovechan bien, ¿vale? Este Tybald. Y esta mejora es bastante interesante. La segunda habilidad, ¿vale? La del más uno que tiene aquí en medio, hacía tres puntos de daño en sus dos instancias, ¿vale? Bueno, pues ahora pasa a hacer cuatro de daño y ya tres de daño estaba guay. Este planeswalker, como digo, no estaba nada mal. Le decías, bueno, pues tres daños o para matar alguna criatura del rival o para hacerle tres daños al rival. Es que ahora ya son cuatro, ya es mucho más daño. Se va a notar, esta carta creo que podría empezar a ver un poquito más de juego en alquimia. Ya digo, no es un cero. Esta es de las pocas cartas que han cambiado en esta actualización, que la han hecho un poquito mejor y que se jugaba previamente. Poquito, pero algo se jugaba, ¿no? El Tybald. Un interesante cambio. Tireless Angler, esta carta no se jugaba nada, pero sinceramente la mejora lo deja más o menos igual. Por tres es un 1-4, que siempre que una isla entraba en juego bajo tu control, tú podías coger una carta del... ¿cómo se llama? Del libro de hechizos del Tybald's Angler. No recuerdo las cartas del libro de hechizos del Tybald's Angler. Lo único que han hecho es que cuando entra en juego un pantano, también se dispare dicha habilidad para que la criatura no sea exclusiva de mazos monoazules, sino que también la puedas jugar en un mazo azul negro, por ejemplo. Entonces, a ver, lógicamente es una mejora porque ya no solamente va para monoazules llenos de islas, sino para cualquier mazo azul o negro que esté lleno de islas o de pantanos, claro, para la dispersabilidad. Ojo que esa habilidad no es nada mala, ¿eh? Es que la tierra que juegas te da una carta extra. Esa es ventaja de cartas pura y dura. No recuerdo cómo era el libro de hechizos, porque como esta carta no se juega, pues no creo que vaya a cambiar nada, ¿eh? No creo que ningún mazo dimir de alquimia y mucho menos de histórico vaya a querer jugar el Tybald's Angler solamente por este pequeño cambio. Luego tenemos el Sinister Reflection, instantáneo por 2, que su coste era doble azul y lo cambian a maná, un maná genérico. No, en color es incorrecto, realmente es genérico el nombre correcto. Maná de cualquier color que se llama genérico y un maná azul. Es una pequeña mejora en su coste que lo va a hacer más fácil de jugar y la carta en sí no es mala. Antes no se jugaba por el que era doble azul, pues no creo que fuese ese el problema. Creo que la carta no es suficientemente buena y no pasa el corte a alquimia o para histórico. El hecho de cambiarlo, bueno, la hace facilitar un poco su juego, pero ya digo, no creo que doble azul dijese la gente, oh, ya no la juego en ningún mazo porque esta carta no la he visto jugar nunca. Así que no creo que eso vaya a cambiar simplemente el coste. Vega de Watcher, el búho, el búho de lanzar hechizos desde cualquier sitio que no sea tu mano y robas carta, ¿no? Bueno, lo que han hecho es meterle guard 2, o sea, el búho sigue exactamente igual. Por 3, un 2-2 pueda. Siempre que lanzas un hechizo desde cualquier sitio que no sea tu mano robas carta, lo cual la habilidad es muy buena. O sea, el problema es construir un mazo en torno a este búho, un mazo que pueda ser competitivo y que sea, que pueda ser bueno. Lo he jugado, ¿eh? He jugado el búho este en mazos de espíritus. Así que es legendario, ¿eh? Por cierto, es un problema que tiene también. No creo que la habilidad de guard 2, por cierto, la habilidad de guard, ¿cómo se llama en español? Joder, soy malísimo con los nombres, lo sé, lo siento, pido disculpas, soy humano, soy el peor de todos los humanos con estas cosas de los nombres. La habilidad guard dice que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades por parte del rival a menos que pague 2. Bueno, sí puede ser, pero si no paga 2, dicho hechizo o dicha habilidad se contrarrestan. Eso es lo que significa guard, ¿vale? Bueno, pues no creo que el guard 2... O sea, no hace mejor a la carta. La carta es exactamente igual. Lo único que haces es proteger un poquito más esta carta, pero un poquito más, tampoco nada del otro mundo. Pero la carta en sí no es mejor. Así que si antes no se jugaba... Bueno, si acaso en algún mazo de espíritus loco, pero en los mazos de espíritus no son competitivos, es lo que estábamos comentando. Que así no, Wizards. Así no. Si me haces buffs, hazmelo a las cartas que sí se juegan, pero que no son suficientemente buenas. O a las cartas que no se juegan, pero están a punto de jugarse. No a esta, que ni se juega, ni se ha jugado, ni se va a jugar por el pequeño cambio que le habéis hecho. Bueno, aquí empiezan los nerfs, ¿vale? El Town Racer Tyrant, el Tirano Arrasa Pueblo, es el nombre en español. Mira, de este me he acordado. Eh, premio... Bueno, segundo nerfeo que le cae. Oh, esta carta lo rota que estaba cuando salió. Cuando salió, por 4 en un 4-4, elegías una tierra del rival, la que fuese, y esa tierra perdía todas sus habilidades que no fuesen de maná. O sea, por ejemplo, las habilidades de convertirse en criatura, de sacrificarse para hacer cosas, todo lo que no sea dar maná, las perdía, las habilidades de la tierra, y además al principio del turno al rival le hacía dos puntos de daño. Hace un par de semanas o tres lo nerfearon y le hicieron que su habilidad solamente pudiese hacer objetivo a tierras que fuesen no básicas, ¿vale? No solo podías hacer una tierra básica como a una llanura o a un pantano, lo cual fue un nerfeo fuerte, ¿vale? Pero es que parece ser que la carta sigue siendo muy buena y le han vuelto a hacer un nerfeo. Y el nerfeo es que antes el daño lo hacía al principio del turno, es decir, en el mantenimiento. O sea, antes de robar. En esa fase que hay antes de robar, entre enderezar y robar hay una fase que se llama mantenimiento. Bueno, pues antes el daño lo hacía en ese mantenimiento. Pues ahora el daño, en lugar de hacerlo en ese momento lo hace al final, al final del turno. O sea, otro nerfeo más. Yo creo que ya este dragón, estos dos nerfeos lo han dejado totalmente fuera de juego y no sé si va a seguir viendo algo de juego. Sinceramente creo que ya hay dragones de coste 4 mejores que este. Creo que se lo han cargado bastante. Y bueno, es el único nerfeo, ¿eh? El único nerfe es al dragón y liberación, libertad. ¿Os acordáis? Visteis hace tres días, creo que fue hace tres días, subí aquí a YouTube un vídeo mío, mío que se me ocurrió y dije venga, vamos a hablar de esto, puede estar interesante. Hice un vídeo hablando de posibles buffs y nerfs a cartas, bueno, posibles buffs, nerfs serían realmente, a cartas que están prohibidas en histórico para que las desprohíban y pasen a ser legales en histórico. Y dije venga, va. Y hablé precisamente de los fuegos de la invención, hay como 15 o 20 cartas prohibidas en histórico. Y yo propuse un cambio que podían hacer a esas cartas que están prohibidas para legalizarlas de nuevo en histórico y poder volver a jugarlas. Y lógicamente hablé de los fuegos de la invención, Fires of Invention, una carta que estaba muy rota, que al principio nadie dijo, nadie vio lo buena que era esta carta, nos dio la sorpresa a todos cuando el metajuego al final se focalizó completamente en esta carta, era jugar hechizos gratis, ¿vale? Con fuegos de la invención. Y tuvieron que prohibirla en estándar y en histórico posteriormente, o sea, realmente una carta que estaba muy muy rota, no lo vimos. Lo que han hecho para legalizarla, desbanearla en histórico es simplemente subirle el coste de 4 a 5. Pero lo han dejado exactamente igual. Así que ya está la gente volviéndose loca con esta carta. ¿Será jugable con coste 5? ¿No será jugable? El tiempo nos lo dirá. Yo creo que es un nerf justo, un nerf que, no sé, es que antes era súper injusta, es que entraba muy pronto en juego y el turno que ya la jugabas por coste 4 automáticamente te permitía jugar otro hechizo gratis. O sea, es como si no te hubiese costado nada jugarla realmente, ¿no? Al hacerlo un turno más tarde, además en un formato que es relativamente rápido, como es histórico, el cuarto turno ya no es el mismo que el quinto. A lo mejor en el quinto turno, cuando haces los fuegos de la invención, ya es tarde en histórico, ¿no? ¿Me entendéis? A lo mejor esa pequeña diferencia de ralentizar un turno esta carta es suficiente para que pueda ser jugable, pueda ser buena, muy buena, pueda serlo, pero no esté rota como estaba antes. Yo diría que no se va a jugar, que el formato histórico desde cuando prohibieron esta carta hasta hoy ha evolucionado muchísimo. Han sacado cientos, por no decir miles, de cartas nuevas desde que prohibieron esto en histórico. Seguramente más de mil cartas nuevas hay en histórico desde que prohibieron los fuegos de la invención y el power level de histórico en general ha subido muchísimo. Así que yo diría que de hecho los fuegos de la invención de coste 4 en histórico ni siquiera estarían tan rotos como lo estuvieron al principio. Pero claro, subirlo a coste 5 ya creo que es una carta que ahora sí que está balanceada para histórico y no creo que dé problemas. Esperemos que no dé problemas. Esperemos. Bueno, os comento los 3 mazos. El mazo de zombies de histórico. Temática nevada, ¿vale? Es un mazo mono negro. Se podría hacer azul negro. Yo creo que no merece la pena porque las tierras nevadas para poder activar el refugio anónimo y el narci, que es la estrella del mazo, tienen que ser nevadas y las tierras azules negras que hay nevadas entran giradas siempre. Y yo creo que eso para histórico sería un problema para este mazo que tiene que ser nevado, ¿vale? Para jugar a narci desde el cementerio. Este mazo nevado con las tierras azules negras nevadas y que más que te... El problema de hacer doble color con narci es que no hay forma buena de hacerlo nevado, ¿vale? Con doble color. Así que yo creo que tiene que ser mono negra, ¿de acuerdo? El narci nunca lo vas a jugar pagando 4. Tienes que jugar desde el cementerio pagando 3 manas nevados, como os comentaba antes, ¿no? Y este mazo me dio muy buenos resultados el año pasado cuando lo descubrí y os lo recomiendo que lo probéis. Si tenéis las cartas, probadlo. Yo le he hecho algunos cambios con el paso del tiempo y al final es que era... Se jugaba a pelo, sin defensa de ningún tipo. Metedle 4 confiscar pensamientos y 3 agarres infernales y el mazo pega una mejora increíble. Es muy divertido y muy divertido. Y de hecho tengo vídeos, si buscáis en mi canal de Youtube, buscáis Magiblioteca Snow Zombies, seguramente encontréis el vídeo que subí hace como un año, ¿de acuerdo? Y me dio muy buenos resultados y gané bastantes partidas con él. Y ahora le he hecho algunos cambios, como digo, de base de mana... Bueno, de base de mana no. La base de mana no la he tocado. Lo que pasa es que han nerfeado el refugio anónimo. Reajusta alguna de las cartas que lleva, le he metido un poquito de disrupción con confiscar pensamientos. Agarra infernal y vuelve a estar bastante bien este mazo. Os lo recomiendo. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado. El mazo bueno de zombies que tenéis que jugar es este, el de estándar. O sea, si queréis jugar zombies y queréis ganar partidas, jugad este mazo de estándar de zombies que también os dejo debajo del vídeo en la descripción. Y que también jugué aquí en el canal hace creo que dos meses. Creo que no hay ningún zombie en Kamigawa. De hecho, creo que literalmente no hay zombies en Kamigawa. Desde luego no hay ninguno que sea bueno y que pueda entrar en el mazo. Así que Kamigawa no ha aportado nada a esta estrategia. El listado sería tal cual como lo veis aquí para estándar. Bastante bueno, bastante mejor de lo que la gente piensa, ya digo. Y obviamente para alquimia, fijaos, ninguna de las cartas de este listado ha sufrido buffs en alquimia. Así que no cambian nada en alquimia. No hay ninguna carta de las que han buffado en alquimia que sea suficientemente buena como para decir ah, pues se la meto a este mazo y lo pruebo en alquimia. De hecho, lo que os traigo y no lo probéis es un mazo de zombies con los zombies buffados. Esto es un mazo de alquimia. También os lo voy a dejar, pero no lo juguéis porque no vais a ganar ninguna partida con este mazo. Le he metido los zombies que han metido nuevos, que han buffado, que han mejorado. El halcón abominable, el lancer improvisado, el asistente suturado, aquí ya han sufrido buffs, scab de calaveras, los he metido en este mazo y lo he estado probando y he perdido todas las partidas. El narfi, dirís que has perdido todas. He perdido todas las partidas, así que no merece la pena. De hecho, ni siquiera le he metido tierras nevadas, ¿vale? O sea que este narfi no se puede jugar desde el cementerio, solamente se puede jugar desde la mano pagando 4 por él y ya está, ¿vale? Así que no merece la pena, no merece la pena ni siquiera. Es que si lo metes nevado tiene que ser monoblack el mazo. O sea, es que tiene una contradicción del narfi. Como digo, no probéis este mazo, no lo juguéis porque está mal. Es malo, ¿vale? No vais a ganar partidas con él. Solamente lo he querido montar por los loles, ¿no? Por la temática del vídeo, por hablar de los buffs y nerfs que ha habido en alquimia y en histórico, de la carta que han desprohibido los fuegos de la invención. Lo que no he traído es nada de fuegos de la invención, pero tranquilos, que los próximos días hablaremos de fuegos de la invención. Y nada más, yo creo que he dado un vídeo bastante majo. Lo que sí que os insto es el domingo por la... Bueno, el domingo a partir de las 12 de la mañana, hora de España, hasta las 12 de la noche, voy a estar en directo, especial 12 horas en twitch.tv barra mayiblog.tk para despedirme de esa plataforma porque en marzo, no sé qué día, no os lo puedo confirmar todavía, lo iremos viendo. En marzo comenzaré a hacer directos aquí en YouTube, casi a diario. Ya os anunciaré, bueno, dependiendo de cómo vayan las cosas. Y os seguiré ya días, horarios y todo ese tipo de cosas. Y nada, bueno, he vuelto a reactivar el tema de los miembros del canal, ¿vale? En la pestaña de comunidad para los miembros del canal siempre publicaba vídeos y todo eso es una cosa que fui dejando de lado en los últimos meses, pero la vuelvo a retomar para reactivar el canal, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a volver con el tema de los directos. Así que ahora, todas las semanas haber contenido en exclusiva para los miembros del canal, por si queréis ayudarme, echarme una mano y apoyarme, tenéis ahí debajo del vídeo un botoncito que pone unirse. Y entonces podéis unir al canal y apoyar económicamente este proyecto, que bueno, obviamente, si dejo los directos en Twitch, en un principio para mí es un riesgo grande porque pierdo todos los ingresos de Twitch. Y los de YouTube, pues bueno, dependen, dependen de muchos factores, que ocurran o que no ocurran. Entonces estoy un poco con la incertidumbre. A lo mejor dentro de dos meses me compro un Lambor, un Lambo, iba a decir un Lamborghini, no lo sé, pero a día de hoy estoy bastante lejos del Lambo, que lo sepáis. Bueno, como siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!